Por la trascendencia que el hecho tiene, no es distinto al que hemos tenido, al que hemos tenido en otras ocasiones. Y en primer lugar, por unanimidad de expresión de todos los presentes, se rechazaron las expresiones del Ministro de Seguridad cuando tuvo esta poco feliz expresión de que Rosario ha ganado el largo. Un repudio total a esas expresiones. En el planteo hacia la mayor necesidad de presencia federal en la provincia de Santa Fe. Mayor presencia no solamente de efectivos de las fuerzas federales, sino también de logística, de equipamiento, de vehículos, de recursos para poder tener una dinámica de acción en el territorio acorde a las expectativas que se tienen del movimiento de las fuerzas federales. Mayor presencia federal en la respuesta de poder contar con una estructura de justicia federal que deja atrás los más de treinta y tantos años siendo la misma para enfrentar una realidad que cambió y un delito fundamentalmente que creció particularmente de la mano del narcotráfico y del lavabo. Bueno, ahí está entonces el gobernador. Por supuesto, fíjate que Rosario no tiene este tema de ahora, viene desde hace bastante marcando récord lamentable en cuanto al nivel de tasa de violencia y de muertes. Tiene un muerto por crimen, por violencia, prácticamente 29 horas, un muerto por día. Pero claro, ahora el impacto es mucho mayor ya a nivel mundial. Viviana, recorremos un poquito allí la cuadra, el barrio, para conocer dónde está ubicado exactamente el súper de la familia Roscurso. Sí, mirá, yo te voy a mostrar, Daniel. Acá hay una avenida, esta es una avenida. Estamos a 30, más o menos 30, 40 cuadras del centro de Rosario. Estamos en la zona oeste. Esa es una avenida, pero acá hay varios mercados que veíamos. Mirá, inclusive este es un local grande de fruta y de verdura, pero que venden por mayor. Y acá hay varios mercados que veíamos. Inclusive hay uno muy parecido al mercado central que está cerquita. Por eso a esta hora lo que vemos es gente que está yendo a trabajar. Es un barrio, pero no hay muchos comercios. Por ejemplo, no hay locales como para comprar ropa. Hay una farmacia muy chiquita acá. Y la mayoría de los locales hablen a partir de las 8 de la mañana. Fíjate que es una zona donde solamente se ve gente que va al trabajo, ni siquiera a los colegios. Y después veíamos lo que... Esta es la Valle y 27 de Febrero. La avenida se llama 27 de Febrero. Fíjate que hay un tránsito bastante... A esta hora hay mucho movimiento. Y lo que me dicen los testigos, que los delincuentes... Mirá lo que hicieron. Pararon, dispararon, atacaron el frente y fíjate, fueron por la Valle en contramano. ¿Ves que la Valle es mano justamente hacia la derecha de donde estamos nosotros parados? Ellos siguieron por la Valle, cruzaron la avenida 27 y se metieron en contramano a este derecho. Pero cruzaron la avenida 27 de Febrero en contramano. Y lo que me decían algunos testigos, que no solamente escucharon el ataque, sino también que vieron cuando se fueron, les pregunté, ¿se fueron tranquilos? No, me dice. Se fueron, pero como escapando a toda velocidad. Y me podés decir en una nota, yo te pongo, ¿cómo te voy a dar una nota? Me dice que acá nos conocen todos. Claro, les da miedo. ¿Cómo puedo hablar si acá todos tenemos miedo? Todos lo escuchamos, todos los vecinos. Este kiosco está a las 24 horas abierto. Mirá, este kiosco que está acá. Es un mini market, ¿ves? Está a las 24 horas abierto. Pero rastrando las cámaras de seguridad de la zona, tiene que haber más imágenes, ¿no? Sí, sobre todo la avenida, ¿no? En una moto yendo en contramano. O sea, los datos que nos estás dando son claves para rastrear el resto de las cámaras. Hay muchísimas imágenes. Acá, como está abierta a las 24 horas, había gente comprando en el kiosco. Estaban hablando. Fíjate, hay lugares, hay comercios que están las 24 horas y había movimiento de gente. Hoy temprano, cuando nosotros vinimos a trabajar, todavía había poco movimiento, pero había gente caminando, comprando, porque acá hay muchas empresas, pequeñas empresas o el mercado que funciona durante la madrugada. Así que hay muchos testigos que vieron cuando estos delincuentes escapaban con la moto. Por eso ellos me confirman que pararon ahí, dispararon, atacaron el local y después a toda velocidad, en contramano, siguieron por la valle, cruzando la avenida 27 de febrero. ¿Hasta dónde llegaron en contramano? Ahí, por lo menos los testigos que estaban acá, no lo vieron. Pero sí saben que iban a mucha velocidad en contramano. Dame un segundo. En un ratito te voy a preguntar porque dicen las autoridades que cerca de ahí donde vos estás hay dos de los barrios que más preocupan a las autoridades. Gracias.